Alrededor de 25 personas, entre exautoridades de Evo Morales, dirigentes y militantes del Movimiento al Socialismo, fueron identificados en hechos de instigación y atentados contra la salud pública. Según el director general de Migración, Marcelo Rivas, estas personas están realizando pagos de 300 bolivianos a residentes bolivianos en Chile para causar conflictos en las fronteras del país. Reconocida militancia, pero además activistas del Movimiento al Socialismo, en coordinación con el señor Juan Ramón Quintana, que está todavía en la residencia de México, es que han movilizado a toda esta gente. Vamos a remitir toda esta documentación con absolutamente todos los respaldos que tenemos, legales, obtenidos de manera legal también. Vamos a remitirlos al Ministerio Público y vamos a exigir que todos estos ciudadanos sean investigados. No solo ello, la autoridad de gobierno también mediante fotografías y algunos documentos aseguró que dos personas ingresaron a la residencia de México en Bolivia para reunirse con el exministro Juan Ramón Quintana, del cual presume que recibieron dinero para financiar actos de desestabilización. El señor Andrea Martínez, antes de viajar a Chile, así como ya reconoció, el 19 de febrero de 2020, ingresó a la residencia mexicana donde se encuentra Juan Ramón Quintana. Desde el gobierno pidieron al Ministerio Público iniciar las acciones penales en contra de estas 25 personas. Gracias.